Gracias al videomonitoreo realizado por despachadores del C2SEDA, se observa el paso de unos sujetos transitando en actitud sospechosa por un puente peatonal, por lo que a través de las cámaras del C5 se les da seguimiento. A continuación, se aproximan a una persona, la agreden y la despojan de sus pertenencias. Se retiran enseguida del lugar. Mientras tanto, se alerta a los elementos de la SSC en campo sobre el evento, quienes arriban rápidamente al sitio e inician la persecución. Los oficiales acuden a apoyar a la víctima y, en paralelo, otra unidad logra realizar la detención de los probables responsables. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el objeto y monto robados. El C5 te exhorta a que si eres víctima de un delito, solicites ayuda inmediata del personal policial y acudas a formalizar la denuncia correspondiente. Los rostros de los probables responsables son cubiertos en atención a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!